Ubiquémonos en esa época, 94, final del 94, a mí me tocó luego ser diputado en 98-2002, el único diputado de la fracción del Movimiento Libertario en ese momento, en un entorno complicado porque la mayoría de los costarricenses han sido educados en un entorno socialdemócrata, inclusive los socialcristianos, cuando uno escarba un poquito, el socialcristianismo es socialdemocracia, solo que cambiando quiénes son los que están al frente, pero son, de alguna forma, son los responsables de que el Estado se haya hecho tan grande, son estatólatras, casi que concentran demasiadas funciones y actividades en el Estado cuando los liberales o libertarios, consideramos que no debe ser así, pero bueno, el pensamiento dominante en Costa Rica de la segunda mitad del siglo pasado y el inicio de este siglo es el de un Estado, el Estado benefactor, el Estado grande, el Estado empleador, el Estado que resuelve todo, y entonces las personas es, mire, tenemos un problema de una cosa, al Estado, salud, educación, infraestructura, pero luego además en la economía, entonces el Estado es el que se mete en forma monopólica en un montón de actividades económicas. Ese modelo es el modelo de la segunda mitad del siglo pasado, principios de este siglo, abrazado por ambos partidos mayoritarios, el Partido de Liberación Nacional y la Unidad. Cuando se empieza a dar el quiebre, el quiebre empezó una fisura en el 98, cuando yo salí elegido como diputado, que ya se profundiza en el 2002 cuando aparece el Partido de Acción Ciudadana, que es más socialdemocracia, pero inclusive más ortodoxa, porque ya en ese momento Oscar Arias estaba modernizando un poco la socialdemocracia nuestra, el Partido de Liberación Nacional, ligándose más al pensamiento de Tony Blair en Inglaterra, y más abierto a permitir la participación del sector privado en algunas actividades económicas. Y luego eso se remató con el TLC, ya en el gobierno 2006-2010 con Oscar Arias, el TLC, profundización de libre comercio con los Estados Unidos, y la apertura de los dos monopolios seguros y telecomunicaciones, al menos en telefonía móvil. Eso es ir en contra, inclusive, de lo que Liberación Nacional, la socialdemocracia había señalado durante mucho tiempo. Bueno, en ese entorno es que nacemos nosotros.